¿Cómo la están pasando en los comedores de La Matanza? Y veo acá unos remitos, sí, entiendo que la protesta es por alimentos que no estarían llegando en tiempo y forma. Así que vení, acercate, Gabriela, y comentame qué están pidiendo. Bueno, para que vean que no es mentira lo que estamos denunciando, esta es la polenta que nos manda el Ministerio y la Ministra Tolosa Paz. Como verán, todos esos puntitos negros son gorbojos, sí, son bichitos que entran en los alimentos, ven, ahí tienen uno, esos negros que se ve ahí, esos que se ve ahí son gorbojos. Nosotros estamos denunciando que hay un recorte muy fuerte, un ajuste muy fuerte en general en la clase trabajadora, por parte del gobierno, de la ministra y de los ministros, y eso repercute, repercute en los barrios, repercute en los comedores populares, la gente se va turnando en los distintos comedores de las distintas organizaciones que hacen comedores no solamente las organizaciones sociales, sino también clubes de fútbol, iglesias, digamos, todo el mundo hace comedores populares, se llena y no dan abasto. Los alimentos que mandan, acá lo pueden ver, hay fideo, polenta, puré, tomate, no hay aceite, no hay verdura, no hay azúcar, no hay chocolatada, no hay leche, estos son cuatro o cinco productos que mandan y que mandan de manera discontinua porque lo mandan cada dos meses.